Y eso que la pelea con Whis, a veces son más interesantes, pero... Vamos a usar Blue Dawn que tenga más desgaste porque es que él no está dando. Y no son consejos. Puño del dragón, no bulto. Le seguimos dando. Creo que lo tengo. ¡Mira eso! ¡Lo esquivó! Todavía él tiene sus cuatro sangres. Y llegamos al punto crítico.